Seguimos aquí señores en Arte y Medio en esta oportunidad para hablar de una oportunidad de oro que muchas verdades dominicanas pues están esperando y es para participar en el Miss República Dominicana Miss República Dominicana Universo, Magali Sebel está con nosotros para darnos los detalles del casting que ya casi se va a aperturar, donde las más bellas del país van a poder, tienen un chance para ser la representante de nuestro país, ¿no? Pues mira, sí, así es. Y no solamente pues es un chance de representar al país, es la oportunidad que le brinda el concurso como se la ha brindado a casi todas estas muchachas que vemos en los programas de televisión, que son animadoras de los programas es la oportunidad que le brinda de ellas tener, ir más allá en su carrera profesional porque tú sabes que en el concurso le damos a ellas clases de maquillaje, de peinado, de entrenamiento, de postura cómo hablar en público y todos estos entrenamientos pues son gratuitos no tienen que tener una experiencia ni en concurso ni tienen que tener experiencia en modelaje porque también las enseñamos a caminar, un curso de modelaje igual les cuesta en el Miss República tienen esa oportunidad, también tienen arreglo personal, tienen dentista tienen una clínica de spa que es VIP Clinic que las ayuda a prepararse y todo esto es gratuito para ellas, o sea que las ventajas que tienen al participar en el Miss República pues son muy grandes porque ellas reciben alrededor de 260 mil pesos en tratamientos y en entrenamientos que ellas no tienen que cubrir. ¿Dónde va a ser este casting? ¿Cuánto tiempo va a estar? Mira, nosotros estamos reclutando hasta el 30 de marzo, ahora el casting lo tenemos mañana en Santiago y es en la Plaza Alejo, en el tercer nivel, frente a la Pucamayma, en la avenida Estrella Zadala Zadala Zadala, perdona que yo nací acá en Villa pero me he criado en Puerto Rico y me estoy tratando de adaptar ahora para aquellas personas que están interesadas el teléfono es 809-709-9550 va a haber un casting aquí también ¿verdad? 709-9550 va a haber un casting también en la capital si no pueden entrar a la página de nosotros que es missrdu.com también pueden entrar a la página de Facebook que es Miss República Dominicana 2011 y ahí pueden inscribirse y si no con magalifebles.com o sea tienen muchas maneras de poderse inscribir, no tienen que pagar nada para inscribirse en el concurso lo que sí es importante que tengan en cuenta una, que estén entre 18 a 26 años no hay límite de estatura, que nunca hayan sido casadas, ni que tengan niños por favor, por favor ni que tampoco convivan con una pareja, ni hayan convivido con una pareja estas son las reglas y los requisitos en el concurso entonces es importante que las jóvenes se vean con futuro de que tengan condiciones no tienen que ser una super belleza, ni un super modelo, ni tener experiencia porque nosotros nos encargamos de darle la preparación nosotros este año queremos traer esa corona al país y sabemos que hay muchas mujeres hermosas en las diferentes provincias, lo que tienen es que perder el miedo, acercarse a nosotros nosotros les enseñamos a perder el miedo para hablar ante las cámaras, en el público le damos clases de oratorio, o sea que no las vamos a abandonar ni a dejarla sola a pararla aquí, a que hagan un trabajo sin ellas tener la experiencia nosotros las preparamos gratuitamente una formación completa, así que ya lo saben todas las chicas ya tienen pues anímese, pasen por allá para que esta corona de mis universos vuelva a República Dominicana seguro y la vamos a tener recuerden que es el 709-9550 709-9550 la esperamos mañana de 11 a 3 de la tarde y muchas gracias por invitarnos a tu sesión gracias a ti por compartir, vamos a pausa nuevamente cuando retornemos seguimos con más detalles en Artimedio, no cambia de canal y les le y y y y y ¡Gracias!